¿Conoces al científico que se tomó un té con Jesucristo? Immanuel Swedenborg fue ese hombre, ingeniero, astrónomo y uno de los genios más brillantes del siglo XVIII. Un científico puramente racional que de pronto dedicó el resto de su vida a describir la estructura de los ángeles. Este es el hombre que diseñó submarinos y prototipos de aviones, y aún así la historia lo recuerda porque asegura haber mapeado el cielo con la mente de un arquitecto. Pero aquí está la locura, Swedenborg no fue un charlatán. Durante más de 50 años fue un genio puramente racional. Hablaba 15 idiomas, diseñó un prototipo de máquina voladora un siglo antes que nadie, inventó submarinos y fue un precursor de la neurología moderna. Él ya teorizaba que la conciencia residía en el cuerpo calloso. Sus obras son tratados meticulosos, llenos de lógica interna. Y literalmente mapeó el cielo como si estuviera diseñando una ciudad en autocad. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué hizo que este genio tan técnico y tan racional abandonara todo para dedicarse a describir con precisión arquitectónica el funcionamiento del universo espiritual? Hoy vamos a intentar resolver el enigma de Swedenborg. ¿Fue un místico desbordado? ¿Un genio que vio lo que nadie podía ver? ¿O padeció algún tipo de trastorno neurológico? Vamos a verlo. Immanuel Swedenborg nació en Estocolmo en 1688, hijo de un obispo luterano y criado en un ambiente culto. Se empapó desde niño tanto de las escrituras como del espíritu racionalista de la Ilustración. Una combinación que, en alguien con un cerebro inquieto, puede ser explosiva. Y Swedenborg no era solo inquieto, era un superdotado en estéreo. ¿Tú tienes ese amigo que da rabia porque todo se le da bien? Pues Swedenborg era ese amigo, pero en versión enciclopédica. Aparte de hablar 15 idiomas, fabricaba sus propios telescopios, diseñaba relojes mecánicos, escribía poesía, componía música, disecaba cerebros y publicaba tratados de física, psicología, metalurgia y hasta botánica. Todo esto en el siglo XVIII antes de que existiera Wikipedia. En 1714 diseñó un prototipo de máquina voladora. Y sí, fue un siglo antes de los hermanos Wright. Spoiler, no voló, pero la idea estaba ahí. También desarrolló sistemas de cálculo submarinos, mecanismos para levantar cargas en minas y hasta estudios pioneros sobre la anatomía del cerebro. Y ahí viene una parte fascinante, porque Swedenborg fue un obseso del sistema nervioso. Estudió el cerebro humano durante años, hizo disecciones, diagramas y análisis tan detallados que muchos neurocientíficos actuales lo consideran precursor de la neurología moderna. ¿Te suena al cuerpo calloso? ¿Esa parte que conecta ambos hemisferios del cerebro? Pues Swedenborg ya teorizaba en el siglo XVIII que ahí residía la conciencia, cuando la mayoría de la gente ni siquiera sabía que el cerebro tenía partes. En su obra de Bray, que no se publicó en vida pero fue rescatada siglos después, expone una hipótesis que hoy nos parece visionaria. La mente humana, como resultado de la interacción entre estructuras cerebrales. En otras palabras, Swedenborg hablaba de neurociencia, cuando la neurociencia todavía no existía. Piensa que en 2003 la Universidad de Yale organizó un seminario entero sobre la intersección entre su ciencia y su teología. Así de en serio se lo toman. Pero claro, en algún momento, el científico se convirtió en místico. Y todo cambió durante un viaje a Londres en 1744. Tenía 56 años. Estaba en el apogeo de su carrera científica, reconocido, viajando por Europa para traer tecnologías a Suecia. Un ingeniero del progreso. Pero esa primavera, algo cambió. Swedenborg empezó a tener sueños. Sueños raros, intensos, simbólicos. Y los anotó todos en un diario que llamó Journal of Dreams, el diario de los sueños. Eran escenas donde se mezclaban imágenes bíblicas con órganos del cuerpo humano. Símbolos cristianos con mapas anatómicos. Como si el propio Salvador Dalí hubiera hecho un máster en medicina y te lo explicara en cuadros. Y durante semanas, los sueños fueron subiendo de intensidad. Hasta que en 1745, según escribió él mismo, ocurrió lo inexplicable. Estaba en su habitación de hotel tomando té, cuando el hombre que lo había estado siguiendo durante todo el día, entró. Sí, sí, entró en su habitación, sin llamar. Se sentó frente a él y le dijo, Soy el Señor. Te he escogido para una misión. Vas a corregir la interpretación de las escrituras y revelar al mundo los secretos de la vida después de la muerte. Y sí, a partir de ese momento, el ingeniero desapareció y nació el Swedenborg profeta. Desde aquella aparición, Immanuel Swedenborg cambió por completo de rumbo. Abandonó sus investigaciones científicas, se retiró de la vida pública como ingeniero y se entregó en cuerpo y alma, y nunca mejor dicho, a explorar los mundos espirituales. Pero lo hizo con el mismo rigor con el que antes diseñaba máquinas. Durante los siguientes 30 años, escribió más de 30 volúmenes de teología. Y no, no eran libritos de autoayuda con ángeles sonrientes y mensajes de amor. Eran tratados densos, ordenados, casi técnicos. Swedenborg no predicaba, describía. Describía al cielo como si fuera un arquitecto urbanista, dividido en niveles, con regiones, jerarquías funcionales y reglas de interacción. Y el infierno, pues igual, no como un castigo arbitrario, sino como un lugar al que las almas iban por afinidad. Según él, nadie era enviado allí. Simplemente, iban donde su esencia espiritual las llevaba. El más allá funcionaba como un gran algoritmo cósmico. Las almas se ordenaban según su vibración moral, como si fueran partículas atrayéndose o repeliéndose por frecuencia. Así, dos espíritus están cerca, no por la distancia física, sino porque comparten un mismo estado del alma. Y si no es la descripción más avanzada del cielo que hayas oído, yo ya no sé. Y claro, ante semejante relato, la pregunta vuelve. ¿Estaba loco Swedenborg? Pues la ciencia moderna lo ha intentado explicar desde varias perspectivas. Algunos neurólogos han sugerido que tal vez padecía epilepsia del lóbulo temporal, una condición que puede provocar visiones religiosas intensas, hiperreligiosidad y sensaciones de contacto con lo divino. Otros lo comparan con casos de esquizotipia o incluso sinestesia espiritual. Pero aquí está el dato interesante. Swedenborg nunca perdió el juicio hasta el final de su vida. Mantuvo una lucidez absoluta. Su lenguaje siguió siendo preciso, sus escritos coherentes, sus hábitos normales, no fundó sectas, no se proclamó mesías, no vendía muletos ni milagros. Simplemente decía que esto es lo que he visto y tú verás lo que haces con ello. Simplemente, y esa frase lo define, Swedenborg nunca buscó convencerte. No pedía fe, pedía atención. Contaba lo que, según él, había experimentado. Y lo hacía con tanta seriedad y estructura, que incluso algunos intelectuales de su tiempo empezaron a tomárselo muy en serio. Publicaba sus obras en latín, no por esnovismo, sino porque quería dirigirse a los círculos académicos. Sus ideas no eran para el populacho, ni para el púlpito, eran para la mente pensante. Y de hecho, en Europa, comenzaron a circular sus escritos entre filósofos, poetas y pensadores. Su obra más conocida, El cielo y el infierno, se publicó en 1758 y describe el más allá con una lógica que roza la ingeniería espiritual. Por ejemplo, decía que en el más allá no hay tiempo ni espacio como lo entendemos, pero sí hay relaciones de cercanía emocional, como te decía antes. Un alma está próxima a otra, si ambas están en armonía moral. Es como si el cielo funcionara con reglas similares al match de Tinder, pero moral. Y el infierno, según él, no es una tortura eterna, no, sino un estado de alejamiento voluntario de la verdad, una desconexión del amor divino autoimpuesta. Y por eso, Swedenborg afirmaba que el alma nunca es condenada, se condena sola. Obviamente, estas ideas chocaban con la teología luterana oficial. En 1768, la iglesia sueca abrió un proceso contra él por herejía. Pero claro, Swedenborg no era un cualquiera. No, era una figura nacional, un científico ilustre, y hasta el rey Gustavo III intervino personalmente para frenar el juicio. Y el caso se archivó, y Swedenborg siguió escribiendo. Ya no sería considerado hereje. Pero ojo, que tras su muerte en 1772, algo insólito ocurrió, ya que su figura empezó a ganar peso fuera de Suecia. Por ejemplo, en Londres, se fundó la Swedenborg Society en 1787, y en 1810, en Nueva York, nació la Swedenborg Foundation, que aún hoy sigue publicando sus textos. Lo curioso, es que estas instituciones no promueven una religión, sino una espiritualidad racional y universalista, basada en el amor, la comprensión, y la unión de las religiones. Porque sí, Swedenborg defendía que todas, todas las religiones contenían verdades esenciales, y que el amor al prójimo estaba por encima de cualquier dogma. Y esto en el siglo XVIII era casi revolucionario. Y su impacto cultural no termina ahí. Swedenborg influyó en gigantes del pensamiento y la literatura. William Blake se inspiró en sus visiones para sus grabados místicos. Ralph Waldo Emerson lo definió como un hombre que caminaba entre los dioses. El premio Nobel W.B. Yates fue un ferviente lector suyo. Borges, que era adicto a lo enigmático, no podía resistirse a un personaje así. Lo menciona en varios textos y conferencias, y en una de ellas en 1978 afirmó esto. Voltaire dijo que el hombre más extraordinario de la historia fue Carlos XII. Yo diría que el más extraordinario fue su súbdito más misterioso, Immanuel Swedenborg. Ahí es nada. Incluso psicólogos como Carl Jung lo estudiaron como un ejemplo de experiencia mística controlada. Aldous Huxley lo cita como pionero en los estudios de estados alterados de conciencia. Y hoy, su obra se investiga en disciplinas tan dispares como la filosofía de la mente, la neuroteología o las experiencias cercanas a la muerte. Porque seamos honestos, ¿cuántas personas conoces que hayan sido influyentes en la minería del siglo XVIII, la neurología moderna, el romanticismo inglés, el psicoanálisis y la espiritualidad universal? Yo solo conozco a una, Swedenborg. Y aún quizás falta lo mejor, su final, porque Swedenborg murió en Londres a los 84 años. Y una semana antes les dijo a sus cuidadores que el 29 de marzo será mi último día en la tierra. Y así fue. Falleció exactamente ese día, tranquilo, sereno, como si lo tuviera todo previsto. Y décadas después, su figura fue reconocida oficialmente. En 1910, el rey Gustavo V presidió un homenaje nacional. Sus restos fueron trasladados a la catedral de Uppsala, donde descansan en un sarcófago de mármol blanco, digno de un sabio o de un profeta. Y claro, tú ahora puedes preguntarte, ¿fue Swedenborg un iluminado? ¿Un genio? ¿Un místico brillante? ¿Un hombre con un cerebro tan poderoso que cruzó sin querer la frontera de la realidad? ¿O quizás, y solo quizás, alguien que vio cosas que todavía no sabemos explicar? En un mundo donde la ciencia y la espiritualidad parecen estar siempre enfrentadas, Swedenborg, propuso una idea que aún hoy nos hace pensar. La verdad y la fe no son enemigas, solo lo parecen cuando las mira un alma confundida. Porque al final, la ciencia no niega lo que no puede probar, solo guarda silencio. La ciencia no es atea, es agnóstica por naturaleza. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Swedenborg vivió una experiencia real? ¿O que fue fruto de una mente extraordinaria desbordada por su imaginación? Déjamelo en los comentarios, me encantará leerte y debatirlo contigo. Y dale un buen like a este vídeo si te ha gustado, que me ayudas mucho y es gratis. Y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias. Ah, y si quieres más historia y más ciencia, sígueme en Instagram, jjpriegoTV, porque allí cuelgo contenidos que te van a molar. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!